Las causas y motivaciones que impulsaron al príncipe Harry y Meghan Markle a dar un portazo a la vida palaciega de Buckingham parecen desdibujarse frente a los últimos hechos que rodean a su nueva vida en los Estados Unidos. Si bien deseaban un entorno de paz y tranquilidad para su vida familiar, ahora resultan más mediáticos que nunca y esto los ubica en la mira del ojo público. Esta semana trascendió un nuevo caso que rodea a Meghan Markle y su relación con sus empleados de confianza, esta vez se trata de una niñera cuyo nombre aún se desconoce y fue contratada para cuidar del pequeño Archie. La mujer fue despedida por la duquesa de Sussex y los diarios The Sun y el mundo desvelan las causas de este singular hecho. Según lo relatado por el periodista británico Omid Scobie, la cuidadora del bisnieto de la reina Isabel debía ocuparse de su cuidado en horas nocturnas, esto con la intención de que tanto a Harry como Meghan Markle pudieran regularizar sus patrones de sueño. Sin embargo la situación no resultó como se esperaba y un incidente del cual no se conocen mayores detalles fue la causa del despido. Todo parece indicar que lo ocurrido pudo perjudicar de forma directa o indirecta al primogénito de la pareja, situación que obligó al duque y la duquesa de Sussex a replantear si realmente podrían contratar a alguien más para realizar el trabajo. Tal como se refirió anteriormente, la identidad de la encargada del cuidado de Archie no ha sido revelada ante los medios quizás para preservar su privacidad o para evitar que conceda declaraciones a la prensa sobre lo sucedido. Lo que sí se conoce es que fue la misma Meghan Markle quien tomó la decisión de dar de baja los servicios de esta cuidadora. Considerando los hechos del 2018, en el que se acusó a la ex actriz de perpetrar acciones cuestionables contra algunos de los miembros de su equipo personal cuando era miembro senior de la familia real británica, este nuevo suceso enciende las alarmas de la opinión pública. No se conoce aún bajo qué términos concluyó la relación laboral, si hubo algún tipo de enfrentamiento entre la niñera y Meghan Markle, o si, por el contrario, esta baja se dio de forma cordial y enmarcada en el respeto y el pago justo de sus honorarios por las horas trabajadas hasta el último día de servicio. Lamentablemente, esta situación que nuevamente sumerge a Meghan Markle en la controversia, aparece a pocos meses del nacimiento de su segunda hija cuyo nombre no ha sido revelado aún. Hay quienes aseguran que con este antecedente tan público en el futuro próximo para los duques de sus ex, la búsqueda de cuidadores y cuidadoras personales para sus hijos sea cada vez más cuesta arriba. ¿Quién será la próxima persona valiente? ¿Quién será la próxima persona valiente? Gracias por ver el video.